bueno amigos en este vídeo les quiero mostrar este como reproducimos nosotros a los pez nuestros ejemplares de pez beta ya que es una pregunta muy frecuente que tengo mi página de facebook que muchos clientes muchas personas inclusive en whatsapp me escriben este me preguntan de que como lo reproducimos que ocupamos para reproducirlos y todo es una pregunta como les repito bien frecuente sigue que ahora les voy a mostrar cómo nosotros lo hacemos en el vídeo anterior les mostré cómo los preparábamos para la reproducción son cinco días puedes darle ocho días o inclusive 15 días como vos querrás o sentís que te sirva o te salga mejor digámoslo así nosotros ocupamos este cinco días seis días inclusive cuatro días este lo que hacemos es que le damos en la mañana de comer pulga de agua y por la tarde nosotros ocupamos betamín pero ustedes igual pueden ocupar pulga de agua en la mañana o pulga de agua en la tarde o pulga de agua por la mañana o alimento comercial o si lo querés hacer sólo con alimento comercial los puedes preparar a preparar hacia los peces sin ningún problema ahora bien este bueno estos son los recipientes que nosotros ocupamos este mide como unos 60 por 60 por 40 este es un poco grande el recipiente y para nosotros es mejor reproducirlos aquí porque igual aquí mismo tienen el crecimiento de las crías hasta su mes mes y medio o dos meses este hoy les voy a mostrar este como nosotros que es lo que ocupamos para reproducirlos y todo para empezar tienes que tener un calentador este es el calentador ahorita que es época de frío cuando es el tiempo el calor por ejemplo aquí en el salvador cuando es febrero marzo abril este no necesitas el calentador porque la temperatura está a veces a 27 26 grados 28 y es la temperatura adecuada para reproducir al perfecto aquí se pueden ver tenemos la temperatura a 28 grados ahí la tenemos el agua totalmente desclorada y ahorita les vamos a les voy a mostrar qué es lo que yo ocupo que le echo al agua para que ustedes puedan ver y bueno y si les sirve pues cuando ustedes quieran reproducir sus peces beta lo pueden hacer también yo les voy a mostrar digamos mi técnica la forma en como yo lo hago y bueno si les parece como les repito ustedes lo pueden hacer también ahorita nosotros le vamos a echar al agua esto un poquito de sal dos dedos de sal a lo mucho ahí la pueden ver le tiramos sal aquí al agua porque le tiramos sal es bueno para matar cualquier bacteria le echamos eso de sal ahí lo dejamos aquí le podemos le voy a mostrar también lo otro que le echamos que es agua de almendró o nosotros aquí observar le decimos almendra hoja de almendra es agua reposada o agua que la puedes poner a hervir el agua con la hoja y todo este camino que tira la hoja es buenísimo para el beta entonces yo le echo esto ustedes pueden notar como el agua se hace hace un poco de color marrón estamos echando ahí está ya echamos la sal bueno ya tenemos el calentador nuestra agua totalmente explorada la del poquito de sal y el agua de almendrón verdad este ahora bien lo siguiente que ocupamos es esto esto lo hemos hecho de un envase de botella de gaseosa lo hemos cortado por la mitad le hemos hecho esos agujeros con un cautín y lo que hacemos es que aquí metemos a la hembra hacemos esto así a la hembra la dejamos ahí ahí metemos a la hembra este porque ponemos esto es para que el macho no la pueda golpear de un solo sino de que sólo la pueda estar viendo pero la pueda lastimar nosotros a las que mañana por la mañana ya le vamos a liberar la hembra ahorita les voy a mostrar cómo vamos a meter al macho y lo que vamos a poner para que la gas unida bueno ahorita vamos a vamos a ingresar ya al beta macho este me no se los puedo mostrar cómo lo vamos a sacar de su recipiente porque van a muy difícil sólo con una estar grabando sólo con una mano y sacarlo verdad pero tal es nuestro aquí aquí lo podemos sacar ahí va el beta macho vamos a meter ahí ustedes lo pueden ver es un espléndido negro con azul lo vamos a meter ahí y ahí está ya ya empezará a reconocer todo el territorio ahorita ahorita por cierto no le hemos ingresado la hembra todavía esperamos alrededor de 5 o 10 minutos para que el macho pueda andar reconociendo su territorio verdad y luego ingresamos a la hembra igual ya les voy a mostrar cómo es qué es lo que hacemos nosotros para que el macho haga su nido este ahorita les voy a mostrar cómo lo hacemos y qué es lo que hacen bueno este como ustedes ya pudieron ver este ingresamos al beta macho ahorita como les dije les voy a mostrar qué es lo que le ponemos nosotros para que él haga su nido aquí tenemos nosotros unos betas machos que los tenemos ya separados en sus recipientes verdad son unos betas juveniles ahorita los tenemos a ellos aquí separados en estos recipientes y lo que les quiero mostrar es lo como nosotros hacemos para que el macho ya haga su nido lo que hacemos nosotros es robarle el nido a uno de ellos estos betas que son juveniles hacen su nido aquí pueden ver cómo han hecho ellos su nido y aquí qué es lo que vamos a hacer vamos a ver qué nido es el que está más grandecito que es este y se lo vamos a robar bien se lo vamos a robar así con un colador con cuidado agarramos el nido aquí ya lo tenemos el nido y se lo vamos a poner al beta que vamos a reproducir ahorita les voy a mostrar cómo se lo ponemos y como el betas macho del solo pues empieza ahí a ser más grande este nido o se pone abajo del nido y bueno ahí se hace bueno ya que tenemos aquel nido les voy a mostrar los años de la siguiente manera ahí vamos a poner esto así y ahí está ahí pueden ver ahí está ya el nido el beta macho aún está reconociendo el territorio ojo este nido no crean que se va a quedar así el macho si va a saber que ahí tiene que él hacer su nido también mañana en la mañana les voy a mostrar cómo el beta macho va a empezar a hacer el nido o ya hizo el nido pero él ahí ahí es donde él va a ser su desove por eso le pusimos ya ese nidito y él lo va a hacer más grande o puede ser que medio lo hago un poquitito más grande pero ahí es donde va a ser el desove ahorita aún se está él está reconociendo él aquí donde va a ser el desove vamos a esperarnos unos 5 o 10 minutos para ingresar a la hembra y ya les voy a mostrar cómo la vamos a ingresar bueno ya pasaron 10 minutos y ya metimos a la hembra esté ahí a su aquí en el envase que hemos diseñado para que ya está ahí pueden ver ya el macho que ya se acercó ahí empezó ya a dar el nado que les dije alrededor del recipiente ahí pueden ver cómo extiende las aletas cómo va a empezar en la cómo a excitar a la hembra ahí pueden ver ahí está ahí hasta el nido de él se lo voy a mostrar como les repetí este el nido puede que mañana 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 igual les voy a hacer otro vídeo para que ustedes vean cómo amaneció este nidito que hemos puesto va a ser más grande lo mejor este y también es darles un consejo cuando ustedes ponen a reproducir a sus betas una este siempre tener buena calidad de agua temperatura y el otro consejo que les quiero dar es que si te vas a poner a reproducir y no tenés el alimento para los alevines mejor no lo das si no tenés artemia salina si no tenés este ya sea adapnia ya sea micro gusano de avena si no tenés ningún alimento para poder dar a los alevines mejor no lo hagas porque vas a de nada te va a servir y se te van a morir los alevines ese es ese es otro otro punto muy importante también decirles que cuando los pongan a reproducir no pasarlos molestando no pasarlos viendo a cada rato bueno yo ahorita porque les quiero mostrar cómo es los estoy aquí grabando y todo pero de lo contrario haces todos estos pasos lo pones y luego ahí lo dejas y los peces ellos sólo van a hacer su trabajo mañana por la mañana así vamos a venir a ver nada más este para liberar a la hembra luego ahí lo vamos a dejar y siempre siempre se nota en el nidito cuando ellos ya pusieron sus huevos inclusive a veces uno puede venir a ver y ve que la hembra ya está abajo del nido y ya es porque ya están haciendo el desove pero lo recomendable es no estarlos molestando no estarlos filmando no estarles poniendo lámpara no estarles poniendo este cualquier moviéndolos porque el macho se estresa a veces no hacen el desove o si hacen el desove se comen los huevos entonces lo recomendable es no estarlos molestando y dejarlos ahí mañana les voy a mostrar este que vamos a liberar a la hembra y bueno vamos a esperar a ver si mañana se da el desove o nos va a tocar esto y esperar un día más pero bueno este si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal vamos a estar subiendo más contenidos si quieres que subamos algún vídeo en específico decinos este qué te gustaría ver o sobre qué te gustaría que hiciéramos un vídeo pero espero te haya servido también que si vas a ponerte a reproducir betas pues ya sabes cómo lo puedes hacer también y bueno te invito a que te suscribas nuevamente y mañana les muestro el día 2 de la reproducción de los betas